Porque además si no lo atiendo, y si no le doy pelota, me va a contestar con la espalda y no... Me comí una canuta de la gran flauta y tuve mucho tiempo para pensar. En esa época ni mira de ser vigilador. Y ahí me di cuenta de muchas pavadas que tenemos. Inerme. Tienen piel de hipopótamo los tipos. El asunto es trabajar menos. Trabajar todo menos y tener más tiempo ¿pa' qué? ¡Pa' vivir, loco! Algunos jugando a la payala, el otro chusmeando. A mí no me gustaba la música clásica con Draguli. No le daba ni pelota. Eso que creemos que da, hay una cosa tradicional, es pelota. Y eso es lo que hizo progresar al hombre. El hombre conquistó el mundo entero porque se movió en barra. No solo. Si hubiera ido solo, lo hacen pelota. Lo que fuiste tratado como tarro al basural. ¿Para usted sería un motivo de felicidad ser finalmente premio Nobel de la Paz? ¿Sabe que hay una organización que le ha puesto? ¡Tan locos! ¿Tan locos, dice? ¡Tan locos! ¿Qué premio de la Paz? Ni premio de nada. Si te respaldás solo en el libre, cuando desapareces te vas a la mierda. Voy de presidente. Me ponen la alfombra roja. Vienen los tipos con la corneta. Se comen un plantón al sol, al pedo, por mí. Y todo tipo de una nube de gente que se gana la vida por nada. Yo no le doy ni pelota porque yo considero que no traicioné nada. Necesitamos un econometrismo de solidaridad para mover la economía al mundo. Sí, sí. Hay que gastar un platal. Hay que hacer el Porsche o la Ferrari que tengan los... Pero dejate, déjole. Pero eso es facho, güey. Pero habrá quienes quieran venir a hacer turismo de marihuana acá. Sí, pero de acá van a hacer turismo. No, no. El ejemplo y los consejos de mi abuelo. Usted cuando sea grande, compre tierra cruda que nunca pierde. Mi abuelo decía, hago muchas cosas porque todas mal no me van a salir. No llamá, pero anda con un auto viejo que tiene 30... No, pero llamá. Mi papel es de viejo. Dar consejos que no me van a dar pelota. A la vida a mí le dan con generosidad. No anden con una lupa buscando los pelos al huevo. Porque si lo buscan lo van a encontrar. Dos por tres está sacando un libro nuevo. Pero a partir de ahí, el confundir riqueza con felicidad... Ese sí que es un cuento chino. Vas a pasar las de Caín. El que va contra la corriente en la sociedad es muy cruel. Es como que si no entras en la sociedad y no vas detrás de lo que van todos, dicen, ah, no, pobre, está loca. Esto parece pavada. Pero no es pavada. Estamos...